vamos a ver que compramos miren nomas todo lo que venden aca en Ixtapa gracias primo bienvenido aqui empieza el mercado gracias gracias aqui tengo papi que busques el que ha buscado brother el que anda grabando gracias gracias papi miren nomas que chulada de cosas de cosas todo esta pasa la misma que tu tambien gracias siento momento se vamos a dejar señorita y 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